Todo lo necesario para que en el portal de la superintendencia estén todos los recursos. La idea es que si estamos solicitándoles menos llamadas y que se basen en información respecto a lo que tenemos, pues estamos proveyéndoles también esa información. En el portal entonces están todos los datos, con videos, con instructivos, con manuales, donde pueden acceder a la información y a cómo trabajar con ella. El portal www.supersociedades.gov.co Abajo del banner principal hay varios vínculos. Y el vínculo del que vamos a hablar ahorita, bueno, por si acaso, lo que nos decía el señor superintendente, por acá está la opción para consultar el portal de información empresarial, que es muy sencillo para que puedan acceder a él. Aún no tiene información bajo NIF, pero la tendrá próximamente. El vínculo más importante para nosotros, presentación de informes empresariales. Por allí pueden acceder y en él van a encontrar entonces información básica sobre SIRFIN y accesos al mismo. También en esta opción hay información sobre STORM, pero ya es momento, en cuanto a información financiera refiere, que trabajemos sobre SIRFIN. Cuando entramos por él, vemos distintos vínculos, todos importantes. Aún no todos están actualizados, todavía no hay requerimiento para ustedes. Todavía no hay fechas definidas ni circulares que digan que Grupo 2, para estados financieros a diciembre 31 del 2016, debe presentar en estas fechas. Pero cuando esté, estarán las circulares, se habrá actualizado la parte de definición y tipos de informes, y se habrá actualizado la información de plazos de envío de información. Entretanto, si hay videos de capacitación, si hay manuales y cartillas, hay preguntas frecuentes y hay situaciones especiales. Por favor, accedan a ellos. En los videos de capacitación, están distintas instrucciones sobre cómo, por ejemplo, descargar el aplicativo y solicitar la licencia. Cómo instalar la licencia y cómo utilizarla, y habrá más videos allí para que ustedes tengan acceso. Manuales y cartillas. Dentro de manuales y cartillas están los del uso de aplicativo, y adicionalmente habrá uno en Excel, similar a este. Instructivo para 01, estados financieros de fin de ejercicio, corte 2015. El siguiente que habrá será corte 2016. Y este contiene la información específica respecto a cómo diligenciar los datos dentro del formulario que les vamos a requerir. Adicionalmente, para las empresas que tienen cortes estatutarios distintos al anual y que deben presentarnos con corte semestral, con corte trimestral, hay instructivos que permiten saber cómo se diligencia esa información. Ya ahora les muestro este archivo del instructivo. Este instructivo entonces, por ejemplo, contiene la descripción del informe y los formularios que lo componen, y en cada uno de esos formularios, bueno, cada uno de ellos con un vínculo, y haciendo clic podemos navegar y nos indica que hay datos de la entidad empresarial que se convierten en formularios, que es la carátula, el formulario de representante legal, contador y revisor fiscal, formularios de estados financieros, formularios de notas, que antes conocíamos como anexos, y esta es la estructura que deberíamos tener. Vuelvo al índice. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que nos indican cómo seleccionar cierta información en la carátula y qué clase de información va en los distintos campos. De igual forma, con los otros formularios, por ejemplo, con el estado de situación financiera, nos menciona cómo deben ir los comparativos, cuáles son las columnas que deben estar, y digamos que es un buen resumen de lo que les estoy presentando el día de hoy. Importante entonces que accedan allí. Preguntas frecuentes, y voy a pasar a situaciones especiales. Estábamos acostumbrados, excepto en este escenario, y en estas conversaciones que tenemos con ustedes, a mostrarles cómo todo funciona. Cómo las cosas funcionan cuando no fallan. Pues en este caso, no. Hay situaciones. Cada computador es un mundo. Cada vez que instalamos en una máquina, suceden ciertas cosas. En este vínculo de situaciones especiales, está cómo resolver cada una de las situaciones que conocemos y que se han presentado. Y si llegaría a presentarse una nueva, inmediatamente estamos generando distintos documentos para que ustedes puedan consultar ahí. Insisto, esta parte es técnica informática más que técnica contable. Así que es importante que se apoyen en sus equipos informáticos para que puedan trabajar con la información allí. Eso, en cuanto a la página de la superintendencia, donde están los distintos recursos que tenemos. Les menciono para que lleven el mensaje y lo tengan claro también, respecto a ciertas características del aplicativo para que les funcione adecuadamente. Necesitan acceso a internet, tanto para descargarlo como para la primera ejecución. Por lo menos para la primera ejecución. Deben instalarlo en un equipo con máquina virtual de Java 1.7 o superior. Ya vamos en 10 y funciona sin inconveniente. Que si hay situaciones con la máquina virtual de la firma digital de la DIAN, es posible. En los ejercicios que hemos hecho, solo en un caso encontré situaciones. Pero he hecho cantidades de ejercicios desde el que empezamos con las situaciones del ESFA. Y no se presentan. Cada vez se presentan menos. Pero es posible que se les presente. Y tendrán que hacer los procesos habituales de instalación, desinstalación, unificación de Java. Pero espero que cada vez se les presenten menos. Funciona desde Windows Vista o superior. No funciona con Windows 98. No funciona con versiones anteriores de Windows. Es conveniente, antes de que instalen, saber si su computador funciona a 32 o a 64 bits. Unos de los documentos instructivos indican cómo saberlo, si el computador tiene Windows Vista o diferentes características. Pero es importante porque dependiendo de eso, instalan una versión u otra, que explota y les hace más fácil el diligenciamiento de la información y el uso de la herramienta. Necesitan contar con un correo electrónico al cual se les envía la licencia con la cual pueden utilizar el aplicativo. El tema acá es que a diferencia de Storm, este aplicativo sí usa licencia. Storm tenía licencias ilimitadas. El aplicativo XBRL lo adquirimos con un nivel de licenciamiento para nuestros supervisados. Así que hay situaciones donde solamente se pueden utilizar por parte de nuestros supervisados que están requeridos. Por eso la columna de la derecha, de licenciamiento. Se emite una licencia por sociedad y está atada al computador desde el cual se solicita. Ese es el concepto. Donde se va a diligenciar la información, se instala el aplicativo. Que el gerente necesita ver la información, listo, desde el aplicativo exporte la información que trabajó. Se puede exportar a Excel y trabajar. Que queremos ver en distintos lugares dónde, cómo está la información que reportamos. Perfecto. Cuando envían la información, el sistema les permite ver desde internet la información que ustedes reportaron. También pueden hacerlo. Pero la idea es que solamente se debe utilizar una licencia. ¿Qué es que la utilicé cuando presenté el ESFA y le cayó agua al equipo y ahora necesito utilizarla en otro computador? No hay problema. Podemos trabajar al respecto. Pero la idea es que se trabaja con una licencia. Solo se emiten licencias para sociedades requeridas y un computador desde el cual se diligencia la información para varias sociedades puede hacerlo con una única licencia. En mi computador trabajamos información de siete sociedades. ¿Necesito siete licencias? No señor, con una licencia es suficiente. Cuando ingresa al aplicativo, él le pide el NID de la sociedad para la cual va a diligenciar la información y ahí puede trabajar distintos formatos. Ahí me devuelvo. Este otro texto en rojo. Importantísimo. Supremamente importante. Además de la conexión a internet, cuando el aplicativo empieza a funcionar, él se conecta con ciertos recursos de XBRL Internacional. Con otros recursos de IFRS.org. Con otros recursos de Superintendencia de Sociedades. Y para que haga eso, no puede tener restricciones para esas rutas. No necesitan anotar esas rutas. Solo se las dejo en rojo para que se lleven la idea. La ruta de XBRL.org, la ruta de IFRS, la ruta de Super Sociedades, la ruta del proveedor. ¿Qué sucede? Si ustedes no tienen, si tienen restricciones a esto, cuando inician la ejecución del aplicativo, posiblemente les dé mensajes de no puedo acceder a esto, no puedo acceder a aquello. Entonces necesitamos que tengan libres esas restricciones. Los documentos que están publicados de instalación, lo mencionan. ¿Hasta ahí de acuerdo? Vamos a hacer unas preguntas respecto al tema, a ver si efectivamente estamos de acuerdo. ¿Con qué versiones de Windows y Java funciona XBRL Express? A, desde Windows 95, 98, IXP y cualquier Java. ¿Verdadero o falso? ¿Con cualquier Windows y no necesita Java? Java 1.6 y Windows Millennium. ¿Desde Windows Vista y desde Java 1.7? Listo. No se les olvide, lleven el mensaje, por favor. ¿Por qué es necesario levantar restricciones a las URL específicas para XBRL Express? A, no es necesario. Falso o verdadero. De no hacerlo, el aplicativo puede presentar comportamientos no esperados. Falso o verdadero. De no hacerlo, puede que falle el proceso de instalación. Falso o verdadero. Bien. B y C son las correctas. Es necesario, no lo olviden levantar esas restricciones. En cuanto al licenciamiento, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? ¿Se emite una licencia por sociedad? ¿Falsa o verdadero? Bien. En un mismo equipo, con una licencia, ¿puedo diligenciar información de muchas sociedades? Una misma sociedad puede tener muchas licencias para que cada usuario vea los datos diligenciados. Bien. ¿Sólo las sociedades requeridas tienen derecho a uso de licencia emitida por supersociedades? Listo. La falsa es la C. Así la siguiente diapositiva, diga lo contrario. No se les olvide. Voy a mostrarles primero en diapositivas algunos conceptos y luego vamos a hacer el ejercicio en pantalla de cómo hacer el diligenciamiento o el inicio del diligenciamiento adecuado. Cuando ustedes inician el diligenciamiento, ya instalamos el aplicativo, ya lo tenemos, ustedes deben entrar por una opción que dice Nuevo Informe. Y en Nuevo Informe seleccionan la taxonomía de la lista. De aquí en adelante es importante que tengan en cuenta el corte. Lo que está resaltado en amarillo dice Corte 2016 y Corte 2015. Ustedes van a presentar Corte 2016 para el año que estamos cursando y el otro año que lo hagamos. Luego vendrá una que diga Corte 2017 y así sucesivamente. Es posible que durante la presentación de la información encontremos que nos faltó alguna validación o que algunas sociedades tienen un comportamiento muy específico y no les aplica otra validación. Y en esos momentos generamos nuevas versiones. Si ustedes no tienen abiertas las restricciones, el aplicativo no se va a actualizar solo respecto a esas versiones. Es importante que las tengan abiertas y él se va a actualizar solo. El ejercicio del año pasado hubo un tema con un campo que era la fecha de inscripción del contador. Ese campo no estaba activo. Y notamos que no estaba activo. Así que lo activamos después de la presentación de información. Eso generó un cambio de versión. Y es importante que tengan abierto todo para que podamos trabajar esos cambios de versión. Después de que ustedes seleccionan el punto de entrada perdón, seleccionan la taxonomía vamos a seleccionar un punto de entrada. Entonces, aparecerán los distintos puntos de entrada que están preparados para la presentación de la información. Si su sociedad pertenece al grupo 1 llamémoslo 1 o 1A aplica plenas. Si su sociedad es del grupo 2 aplica pymes. Así que tendrán que seleccionar la opción correspondiente. Dentro de las tres opciones de plenas está individuales, separados y consolidados. Igual dentro de las tres opciones de pymes. Individuales, separados y consolidados. Y son ustedes quienes saben cuál pueden presentar. Nosotros no. Es de las preguntas más complejas que nosotros podemos resolver telefónicamente. ¿Debo presentar consolidados? Si le preguntan a Mauricio todo el concepto amplio de cuándo una empresa consolida, bueno, o yo tengo claro que normalmente cuando consolidan deben aplicar el método de participación patrimonial sean asociadas a negocios conjuntos o demás. Pero es importante que ustedes tengan clara toda esa normatividad para que definan si deben presentar individual, separado o consolidado. Si empiezan a diligenciar individual y debían diligenciar consolidado, seguramente les tome más tiempo. Porque seguramente tienen que diligenciar toda la información que hayan diligenciado previamente. Les hago un énfasis muy puntual. Tómense el tiempo necesario. Estamos acá cerca de ocho meses antes de que empiecen las fechas límites de presentación. Tienen tiempo todavía para entender todo esto y para asociarlo y asimilarlo y trabajar con calma. No lo dejen para los últimos momentos porque van a tener carreras y situaciones y si no tienen configurado adecuadamente el equipo seguramente va a haber algo más. Antes de empezar a diligenciar asegúrense de que van a seleccionar individual, separado o consolidado. Fíjense que para cada uno de ellos hay un número aquí atrás. Ese número tiene que ver con el nombre del archivo que se va a generar. Este es uno de los casos que se presentan cuando no hay una conexión adecuada a internet o cuando hay restricciones en la red. En lugar de presentar el listado de taxonomías donde debería presentarlo, presenta otro listado de opciones que no es el adecuado. Es uno de los escenarios donde sabemos es que necesitamos abrir esas restricciones. Habiendo seleccionado entonces el punto de entrada adecuado el aplicativo despliega una nueva ventana donde seleccionamos el NIT y la fecha de corte. Para todos los que vienen ¿cuál es la fecha de corte que vamos a trabajar? Diciembre 31 del 2016. El NIT de su sociedad nueve dígitos sin guiones sin punto no va el dígito de verificación el año 2016 y el mes de diciembre. Él siempre toma el último día del corte. Y acá vienen otros tips adicionales para los formularios que más trabajamos. El formulario de carátula él se debe desplegar con la duración del 2016 y solamente debe diligenciarse para la duración del 2016. En el aplicativo lo vamos a ver más claro. ¿Qué pasa? El aplicativo asume que toda la información es comparativa así que adentro él muestra o él tiene el dato del 2015 porque posiblemente lo vamos a comparar con 2015. Pero las validaciones nos van a exigir que solamente haya datos para 2016. Si no hay dato va a dar error. Si hay dato para 2016 va a estar bien. Si hay dato para 2016 y 2015 va a dar error. Y todas estas validaciones empezamos a subirlas a partir de las 711 que hemos detectado que tuvieron situaciones adicionales. El estado de situación financiera ya sabemos entonces va comparativo diciembre 31 del 2016 instante diciembre 31 del 2016 contra el instante de diciembre 31 del 2015 y listo. Por Dios párenme. Va comparativo según la insistencia que hizo Mauricio contra enero 1 del 2015. Aquí en la gráfica no está pero va comparativo con esos dos periodos. El estado de resultados integral va comparativo duración 2016 contra duración 2015 y no tiene ninguna otra columna porque el estado de situación financiera de apertura fue el único que presentaron a enero 1 entonces sólo va comparativo con estos dos periodos. Por si acaso. El resumen de lo que acabo de decir y de lo que vamos a ver ahorita en el aplicativo carátula y el formulario de representante legal contador y revisor fiscal y los demás formularios que no son estados financieros deben diligenciarse únicamente para la duración 2016. El estado de situación financiera debe diligenciarse para diciembre 31 del 2016 comparativo con diciembre 31 del 2015 y con enero 1. el estado de resultados integral y el estado de resultados integral componentes del ORI para 2016 comparativo con 2015. Los formularios del estado de flujos de efectivo y el estado de cambios del patrimonio se diligencian para la duración 2016. No se diligencian de forma comparativa por este primer envío. En futuros años les diremos algo adicional. ¿Recuerdan este ejercicio? Vamos a volver a hacerlo. La primera vez no falló ninguno. 4100. Sí, ese también falla con los demás contadores. ¿Cuál es el objetivo de este par de ejercicios que hicimos acá? Parte de lo que les mencionaba anteriormente ustedes saben cómo es su trabajo ustedes lo hacen día a día y lo hacen seguramente muy bien pero cuando se confían en la certeza que tienen de lo que hacen y lo dejan para últimos momentos o se dejan coger el tiempo pasa algo como esto. La confianza excesiva en estos casos nos genera ciertos niveles de error y es lo que ha pasado con el reporte de información de algunas sociedades. No se dejen coger el tiempo trabajen oportunamente y seguramente van a evitar situaciones al respecto. Nuevas preguntas. ¿Los formularios carátula y representante legal se dirigencian de forma comparativa? ¿Última palabra? Listo. ¿Cuáles son los únicos formularios que se diligencian de forma comparativa para los cortes 2016? ERI y ORI esos se diligencian de forma comparativa pero no son los únicos. Estado de situación financiera ERI y ORI también van comparativos y son los únicos que se diligencian de forma comparativa. El flujo de efectivo no y los anexos tampoco. ¿Cuáles son los únicos que se diligencian los únicos en el aplicativo para que podamos asociarlo y asimilarlo un poquito mejor? Listo. Llegamos al mismo punto. Ya instalamos el aplicativo por si acaso si tienen inquietudes luego haremos sesiones un poco más dinámicas y más específicas sobre este tema. Importante para esas sesiones pues que vayan acompañados o que sean efectivamente quienes van a hacer la instalación y diligenciamiento de todos los datos. Aquí lo que mencionamos hace un rato vamos a entrar por archivo en archivo por nuevo informe y dentro de nuevo informe vamos a seleccionar la taxonomía del corte 2016 y allí vamos a seleccionar el punto de entrada que nos corresponda. Supongamos que aquí la mayoría somos de grupo 2 y que presentamos individuales. Pulsamos sobre ok y nos va a cargar la información. En este momento en la primera ejecución o cuando hay actualizaciones se conecta a las rutas de internet que les mencioné. Una aclaración importante respecto a eso. Es el aplicativo quien se conecta no es el navegador de internet. Si ustedes copian las rutas y las escriben posiblemente vean que la página responda pero esas páginas tienen unos recursos por dentro que el aplicativo consume de una forma especial y distinta. Entonces es absolutamente necesario que sea el aplicativo quien pueda comunicarse y que las restricciones estén abiertas. No es lo mismo que naveguen directamente sobre esas páginas. Listo. Una vez seleccionado el punto de entrada nos pide el NIT y el año y el mes. Vamos a seleccionar entonces 2016. Y lo primero que nos despliega es el formulario carátula. Y aquí en carátula entonces está toda la estructura del formato muy similar casi idéntica a la que ustedes conocen de Storm. Aquí nos menciona la duración. Entonces vamos a indicar por ejemplo el NIT y él va a tomar el NIT a partir de la información que diligenciamos. En la parte inferior entonces están recursos como las validaciones y las referencias. si nos ubicamos en el NIT en el texto del NIT y pulsamos sobre referencias él nos menciona en este caso cómo está definido qué es un NIT y ciertos aspectos adicionales. Igual sucede con las demás referencias. Así que este punto de referencias lo considero sumamente útil para el diligenciamiento cuando lo trabajen. el otro es validación y este cuarto botón nos permite ejecutar el proceso de validación y que nos despliegue los resultados de ese proceso de validación. Por ejemplo aquí nos dice debe reportar obligatoriamente la fecha de corte. Me voy a ubicar sobre ella vuelvo y valido y el mensaje de error de fecha de corte ya no aparece. Muy similar a lo que ustedes están habituados a manejar en Storm. Voy a trabajar con este debe reportar obligatoriamente la razón social de la sociedad. Esa es la razón social de mi sociedad Juan C. Si valido ya no aparece el mensaje de la razón social pero si me cambio de duración a 2015 y escribo nuevamente la razón social la misma o distinta y vuelvo a validar vuelve a aparecer. Les hago énfasis. Podemos cambiar el mensajito y puede ser más claro pero la idea es solo deben diligenciar la carátula para la duración de 2016. Así que en este caso tendremos que borrar ese dato y al validar ya no nos debe aparecer el mismo mensaje. Estos son los formularios que componen entonces la taxonomía y así podemos navegar por ellos. Carátula representante legal y contador contador y revisor fiscal donde tenemos que reportar para cada uno de ellos la información que está en las columnas. Estas que están en grises no llevan dato por ejemplo no necesariamente el representante legal tiene tarjeta profesional por eso va en gris los demás en términos generales son obligatorios y debe diligenciarse para el 2016. El estado de situación financiera esta es la estructura que tenemos de estado de situación financiera hasta el momento va a tener algunos ajustes por eso todavía no está pública completamente para ustedes pero tan pronto esté pública que será este año a finales de año para que ustedes puedan navegarla van a ver toda esta información. El aplicativo como les decía menciona la fecha de hoy la que le dije en la fecha de corte comparada con la del año anterior así que aquí nos hace falta una columna comparativa que va a ser la columna de diciembre 31 de 2014 enero 1 del 2015 y ahí ya nos aparece y sobre ella ya podemos empezar a diligenciar toda la información si pasamos al estado de resultados integral aparecen las dos duraciones y sobre ella podemos trabajar lo mismo en el ORI estado de flujos de efectivo estado de cambios en el patrimonio y más abajo vienen las demás cuentas los demás formularios importante si alguno de ustedes trabajó el ESFA cuando trabajábamos en esa época no teníamos una funcionalidad que nos permitía autosumar ya tenemos esa funcionalidad entonces esa funcionalidad se activa con este botón si está en rojo está inactiva y si lo pulsamos y está en verde él activa entonces la funcionalidad y hace las operaciones matemáticas necesarias de cualquier forma este resultado debe coincidir con el que ustedes tengan pensado y que vayan a diligenciar el aplicativo también les ofrece unas opciones de exportar a Excel funcionan adecuadamente importante que tengan en cuenta que cuando exportan a Excel él va a exportar lo que conoce lo que sabe así que si esta columna no existe en el momento de la exportación no la va a exportar y si ustedes exportan sin esa columna y la crean en el Excel no la va a importar él solo va a importar lo que conoce de la exportación cuando le damos a la opción de exportar a Excel él nos permite exportar todos los formularios y nos permite exportar con las fórmulas o sin las fórmulas y genera varios archivos el único archivo que debemos modificar o que podemos modificar es el archivo de Excel los demás archivos que él necesita son archivos que se deben dejar tal cual se deben conservar él los va a utilizar para saber que el valor del efectivo y equivalentes al efectivo está en la hoja que se llama efectivos equivalentes al efectivo en la celda A34 o lo que sea por eso es importante que conservemos esos archivos que se utilizan para allí no obstante lo hicimos el año anterior y considero que tuvimos buen resultado así que este año también lo haremos y vamos a poner a disposición de ustedes algo con lo cual yo luché entrañablemente para que no sucediera y son unas plantillas ¿qué hicimos? generamos entonces la estructura del Excel que la mayoría van a usar y la exportamos con las plantillas con una serie de validaciones adicionales y necesarias para que el diligenciamiento sea más sencillo entonces publicamos la plantilla para NIF plenas individuales la plantilla para NIF plenas separados y la plantilla para NIF plenas consultas no es que el software sea pesado entonces esas plantillas se pueden descargar y ya la abrimos en un minuto y ya la abrimos y ya la abrimos denme un segundo que el equipo lo abra por eso es que hay que empezar a trabajar con tiempo esas plantillas contienen los tres archivos que les menciono y vamos a trabajar sobre el archivo de Excel solamente y encontrarán algo similar a lo que está acá todas las hojas que deben que hacen parte del formulario del informe como tal la primera hoja, la carátula y sobre ellas validaciones y ciertos datos fíjense que aquí entonces para ese ejercicio solamente teníamos la duración 2015 perdón, habilito la edición y él hace prevalidaciones acá sumamente importante dos motivos por los cuales yo tendía a estar en contravía de esto y es ustedes presentan la información en un archivo XBRL a la superintendencia de sociedades no en un archivo Excel importante no nos pueden enviar archivos de Excel el sistema se los va a rechazar y pues cualquier tema asociado les vamos a decir ustedes nos presentan un archivo XBRL y no un archivo Excel segundo los archivos de Excel por más que le he intentado yo no soy ingeniero de sistemas tampoco soy contador pero por más que le he intentado y que le cacharreo de todo no puedo bloquearlos al nivel que necesito ¿qué significa? que perfectamente copian y pegan de otros lados y generan situaciones Excel es un hueco inmenso cuando hablamos de reportar información no obstante en estas plantillas hemos hecho todo lo que consideramos necesario e importante para que ustedes puedan basarse sobre ellas diligenciar con mayor facilidad y trabajar con mayor facilidad la información que nos van a presentar dentro de esos casos por ejemplo está también las sumatorias según necesitamos y a partir de ellas entonces está la generación de inconsistencias donde por ejemplo la inconsistencia que tiene este formulario es que hay diferencia entre el activo y el pasivo más el patrimonio porque tenemos un único valor de activo sin registrar el patrimonio entonces les sugiero si quieren esta es una buena opción que tendrán en su momento para diligenciar sobre él y para cargar posteriormente el aplicativo pero tendrán que cargar en el aplicativo tendrán que validar en el aplicativo y enviar la información a la superintendencia después de hacer todo ese trámite el último punto de mi presentación si se deja fíjense que el que falló fue PowerPoint no el aplicativo no importa en este punto ya son las 11 de la mañana dentro del portal ustedes van a encontrar también el vínculo de envío de información ese vínculo les va a permitir transmitir el archivo XBRL ahí no para el requerimiento y ahí no para la obligación nosotros damos por recibido un archivo XBRL que se valida como correcto y que genera número de erradicación además después de generado el número de erradicación se les activan los documentos adicionales que deben presentar deben presentar los documentos adicionales con el número de erradicación que se les genere en ese momento ya presentaron la información no solamente con el envío de la información cuando envían el archivo el sistema también les muestra qué sucedió si no generó un número de erradicación les va a decir se rechazó por este motivo o por este otro motivo ténganlo en cuenta y leanlo porque seguramente esos son de los casos donde se motiva una llamada y es importante que nosotros podamos saber cuáles son las causas de los errores y cómo poder trabajarlos y orientarlos de mi parte esto es todo creo que hoy si hay espacio para preguntas por fin muchas gracias bueno quienes se quieran crear hacer ese intercambio conceptual vamos a mostrar un nuevo tic que es como mapeamos el estado de resultados que es como una sugerencia de lo que podrían hacer ustedes como lo es este archivo en Excel se incluyó porque todo realmente nuestro trabajo de escritorio ahora lo hacemos en Excel pero no admitimos ningún archivo en Excel no admitimos que es que porque no funcionó el Excel no le envié la información yo lo hice todo en Excel y no lo hice en el aplicativo ahí le envío el archivo de Excel súbanlo ustedes ¿sí ven? eso es como si la DIAN saca las declaraciones y después uno no las presenta y dice yo se la hice en el simulador de la DIAN ¿por qué no le llegó? bueno miren este mapeo de lo que sugerimos nosotros se debe hacer porque nosotros lo hacemos al interior de la superintendencia para saber realmente cuál es la nueva presentación esta presentación para grupo 1 era la que hacíamos con 2649 y 2650 todo a nivel de grupo ¿sí lo ven? y esta vez estaba en los estados en algunos anexos en algunos formularios adicionales la desagregación de cada uno de estos rubros esta es la taxonomía básica de XBRL y lo que se pide este es el estado de resultados del periodo en este momento para grupo 1 y miren lo que lo que les sugerimos que hagamos ¿sí ven? que ya no es la 61 71 51 41 ¿sí? entonces lo que sugerimos que hagamos es esto conceptualmente trabajenlo ustedes y hagan ese ese trabajo de escritorio conceptualmente ¿qué es lo que debo reportar en cada uno de estos rubros de acuerdo con las normas? entonces ¿qué es el ingreso operacional? recuerdan que les había dicho ganancia pérdidas por método de participación patrimonial y demás ahora son tan importantes que antes en la presentación nosotros acá no las separábamos aquí en el estado de resultados integral si los ingresos y costos financieros que los teníamos en un anexo antes los presentábamos allá y no los presentábamos en el cuerpo del estado financiero de estado de resultados integral ahora sí los tenemos lo que les decimos es mapeen esto miren ustedes si empiezan desde ahora a mapearlo y dijo Juan Carlos dentro de ocho meses vamos a ver si son ocho meses siete meses seis meses diez meses la idea es que nos estamos anticipando el mayor tiempo posible para que también ustedes empiecen a trabajar con todo el tiempo y ya al final de este año ustedes nos digan estoy listo estoy listo ¿dónde están los informes? ¿dónde están los informes? este es el estado de resultados del grupo dos con 26.49 con 26.50 exactamente igual a lo del grupo uno en este estado financiero ustedes ya ven que hay un cambio y no es lo mismo el estado de resultados que presento para el grupo uno que presento para el grupo dos el estado de resultados integral para el grupo uno A que son los del uno que están transitando el cronograma del dos aquí se lo presento es el mismo del uno en esa taxonomía que dice Juan Carlos técnicamente habla de taxonomía y todos los técnicos que hablan de XBRL hablan de taxonomía nosotros hablamos del formulario en el formulario este es el del grupo uno y el del grupo dos empezamos ya a trabajarlos miren las diferencias esto es lo que ustedes ya encuentran en las taxonomías ilustradas de XBRL estas son las estructuras solamente en tamaño ya uno ve diferencias ¿no? en estas estrellitas ya ve uno diferencias y hay otra cosa ¿se acuerdan que les dije que qué sorpresa cuando no estaba el resultado de ejercicio en el balance? aquí donde ven la utilidad o la pérdida operacional no hay en el anterior no sé qué le hice en el anterior y en este nuevo ¿dónde están los ingresos o los gastos no operacionales? no hay entonces tenemos otros ingresos tenemos otros gastos pero también porque las ganancias pérdidas tienen otro concepto y conceptualmente las tenemos que presentar de una manera diferente todo esto para decirles que quien se haga responsable de la preparación y la presentación de información financiera no puede dársele al auxiliar no puede dársele a un profesional no puede dársele al ingeniero de sistemas tal vez no porque no sepan Juan Carlos no es ingeniero de sistemas no es contador ha hecho su especialización en NIEMAS puede saber más que algunos de nosotros de eso pero el responsable de todo esto por ejemplo soy yo en el grupo de regulación e investigación contable en sus empresas quien es el responsable de preparar y presentar la información financiera eso señálela de una vez él dijo ella tal vez viene el contador el revisor fiscal hoy y vinieron con el auxiliar a pesar de que era una sola persona que estaba invitada por sociedad y entonces el auxiliar está diciendo ajá ajá ella no soy yo nunca nunca ha sido él ven ahora comentarios quejas reclamos ese es el intercambio conceptual no solamente preguntas ustedes pueden expresarse libremente nosotros lo que queremos es seguir generando este acompañamiento pero con la conciencia real de que se acabó la transición de que se acabó ese periodo en el que estábamos haciendo la aplicación por primera vez y estamos en el año de efecto legal y de supervisión antes de que se vayan todos quiero agradecer nuevamente también a la universidad creo que hay algunas aquí tenemos un micrófono por ahí están levantando la mano aquí también ¿ya alguien tiene el micrófono? bueno por favor una pregunta doctor el formulario que hay que mandar a la superintendencia grupo 1 grupo 2 ¿se diferencian mucho o es el mismo? aquí ya les dimos una muestra gratis en el estado de resultados si ustedes vieron las diferencias apenas empezamos a mirar y a comparar las taxonomías básicas él tiene una premisa en la superintendencia tenemos una premisa y es si estamos estandarizando la información financiera y la presentación de la información financiera queremos que cuando se presente en Colombia un estado financiero se vea en Europa se vea en Chile se vea en Brasil si tienen esos estándares ¿cierto? entonces debemos seguir la taxonomía básica por supuesto que tiene diferencias tal vez no son tantas pero tiene diferencias pero adicionalmente hay unos algunos anexos que nosotros incorporamos a la revelación para la supervisión entonces la respuesta es si va a tener diferencias no sé si muchas si pocas pero va a tener diferencias son diferentes los dos formularios la revelación es diferente buenos días buenos días respecto bueno nosotros somos una holding y es respecto a la valorización de las inversiones nuestras empresas no tienen presencia en el mercado o sea no están en la bolsa se hizo como te acercas un poquito más del micrófono se hizo como se tomó la sección que tiene la norma para pymes que es tomar el costo pero ahí se genera una diferencia respecto a los patrimonios que tienen las filiales y lo que yo tengo en mi contabilidad entonces no sabemos si van a no sé van a sacar alguna norma o algo así para para esa clase de diferencias que se formó porque tomamos la exención nosotros no hicimos valorización por por es que las ni son muy enredadas entonces es que tenemos ahí esa diferencia y ninguna de las entidades nos ha solucionado el tema ni el consejo técnico ni o sea ninguno ni la super nada ya fuera ya hablaron conmigo ya hablaron con no miren pues ya hemos escrito ahora yo creo que no le va a solucionar se acuerdan que eran dos mil quinientas este requerimiento va para treinta mil si cada uno de ustedes tiene un requerimiento específico pues van a hacer treinta mil consultas empiezan el lunes nosotros sabemos que hay diferentes juicios profesionales frente a la determinación de las políticas tal vez no entendí muy bien tu pregunta te entendí somos una holding tenemos inversiones y nos fuimos a método de costo no lo entiendo muy bien porque pues ahí ustedes lo que tienen es un instrumento financiero y entonces es valor razonable con efectos si son inversiones en sus diarias entonces tienen control pero tomamos el valor a costo porque es una ascensión que tiene lo que teníamos en las holding y esto se vuelve se puede volver una consulta de tres horas se acuerdan de las consultas de los diez minutos si ustedes tenían una inversión y como lo veníamos aplicando en Colombia ustedes estaban afectando esa inversión por el método de participación patrimonial todo eso hicieron en la aplicación por primera vez sin que se hubiera incluido la enmienda del método de participación patrimonial en el separado cuando tomaron las decisiones dijeron qué costo vamos a tomar de la inversión porque yo soy controlante y ahora lo voy a presentar en el consolidado eliminando toda la inversión pero en el separado lo voy a presentar a costo o como me dicen ni nueve a valor razonable entonces ustedes en ese momento la ascensión era me voy con el valor que tiene la aplicación del método de participación y dejo el superave allí y esto se me fue a costo hoy por hoy ya tienen la enmienda pero adicionalmente la enmienda digamos es muy difícil en una sesión y podíamos estar todo el día de contarles absolutamente todo lo que ha pasado el decreto 2420 y el decreto 2496 que salió en diciembre específicamente el decreto 2496 en la página 16 en la parte final de la vigencia dice que el método de participación es obligatorio y dice que el método de participación debe hacerse de acuerdo con lo que está establecido en el artículo 35 entonces en el caso de ustedes ustedes tienen que seguir consolidando esa inversión con el estado financiero consolidado y en el separado presentándola con método de participación patrimonial y tal vez no entendí la última parte que estás esperando que se regule adicionalmente es que como digamos que en el 2649 teníamos una forma como de corroborar que la inversión que teníamos en nuestra contabilidad estaba bien era con el patrimonio con el valor intrínseco ah pero eso es otra cosa pero ahora por eso ya no esa no es una holding del método de participación eso era lo que les venía diciendo a ustedes instrumentos de patrimonio inversiones permanentes que teníamos nosotros que ajustábamos al valor intrínseco pues olvídate del valor intrínseco tienes que empezar a saber cuáles son esas inversiones de renta variable si tienen el carácter de permanente o de negociable si tienen el carácter de permanente si doy a clasificarlas como al valor razonable con efecto en Ori o clasificarlas al valor razonable con efecto en resultados y después de eso vas a mirar como la vas a valorar y tienes que verte por los tres niveles del valor razonable y eso se te va a volver más manejable cuando entres a analizar cada una de ellas ok gracias ahora estas no son o sea me queda muy difícil esta me la sabía más o menos pero me queda muy difícil alguien tiene una consulta de instrumentos financieros derivados alguien tiene una combinación de negocios alguien quiere establecer cómo vamos a clasificar una plusvalía si es así no van a preguntar aquí todos son temas complejos como el de la moneda funcional que hemos ido explorando y en la medida que lo podamos compartir lo compartimos la verdad es ahora mismo no nos queda para compartir en el intercambio conceptual la atención de consultas pero si vamos a ir lo desarrollando claro el consejo técnico todos los días recibe sus consultas buenos días buenos días mira tengo una pregunta sencilla si por estatutos se decreta realizar un corte antes del año de diciembre de 31 yo debo presentar dos informes debo transmitir dos informes a la superintendencia hay sociedades hay sociedades que tienen 12 cortes al año hay sociedades que tienen 4 hay sociedades que tienen 3 hay sociedades que cortan en noviembre dos cortes al año y cortan en noviembre y después en diciembre por alguna situación específica todas las sociedades como son cortes por estatutos deben presentar cuantos cortes tengan entonces si yo tengo por estatutos que cierro a marzo a junio a septiembre en diciembre tiene que presentar los 4 informes y esos 4 informes son su estado de situación financiera ahora ¿quiere saber cómo los voy a comparar en el primer año? en el boletín les decimos ok muchas gracias ¿listo? gracias accedan al boletín y saben cómo se tiene que comparar porque no es que nos separemos del concepto del consejo técnico es la forma y términos en los que la pide esta superintendencia el consejo técnico ha dicho tiene que compararse como es de acuerdo con la regla y al final si yo tengo cuatro cortes tendré que presentar en el de diciembre como un comparativo con 16 cortes la super no la super está pidiendo el comparativo con el inmediatamente anterior en el boletín lo puedes ver digamos de manera en un esquema que hicimos para darle la orientación en ese sentido buenos días mi pregunta va hacia lo de moneda funcional en la empresa que yo trabajo precisamente pues tenemos moneda funcional como dólar entonces pues al convertir esto a moneda de presentación pues las diferencias no son tan altas pero al igual hay diferencias sobre todo en activo y pasivo no pero lo que es ingresos nosotros estamos tomando es una tasa promedio o media y eso si nos genera unas diferencias sobre todo en la diferencia en cambio pues como su merced lo dijo eso lo están estudiando también y están mirando el impacto que se está generando en otras empresas nosotros ahorita estamos a puertas de una fusión y precisamente tenemos que presentar unos estados financieros con corte a julio ahí cuál sería la mejor forma para que queden más razonables entonces los estados financieros y presentarlos en moneda de presentación esa es una fusión reorganizativa es de un grupo si pues el accionista mayoritario es el que vamos a absorber a ese accionista que está ubicado en una empresa en un país extranjero ok mire lo siguiente de manera general y si a alguien aquí le ha llegado el oficio de moneda funcional lo que se está diciendo es que tal cual como lo estableció el consejo técnico en su concepto concepto que es realmente una respuesta que da el director de regulación del ministerio de comercio a Andy soportado en un memorando elaborado por el consejo técnico se dice no es conveniente en Colombia presentar la información con esos efectos y esas grandes diferencias que presenta la moneda funcional según hemos ido avanzando con todo esto cuando yo tengo moneda funcional diferente al peso puede ser que se me presenten unas diferencias pero puede ser que no sean tan materiales como los 7 billones de pesos pero en este sentido digamos y para este caso específico deberemos presentarla en pesos cuando presente en la fusión puede ser una fusión reorganizativa adquisitiva puede ser que no necesite autorización por parte de la superintendencia o si la necesite porque pues también hay unas exenciones y hay un régimen general para poder generar yo la reorganización y después presentarla o previamente preséntenla en pesos háganlo en pesos hagan su relación de intercambio en pesos ¿saben qué pasa con el patrimonio cuando hacemos la relación de intercambio de dos patrimonios una convertida en dólares y después a pesos un patrimonio y otro patrimonio que realmente está en pesos? pues esa relación de intercambio se ve afectada si cambiaron el capital si después tomaron promedio si cuando lo hicieron en uno tomaron la histórica y después tomaron un promedio pues les cambian las tasas ¿sí ves? entonces háganlo en pesos para reporte a la superintendencia de sociedades según se les ha dicho a todas estas compañías es la información se presenta certificada y determinada con el alcance del artículo 37 y 38 y el artículo 37 dice fielmente tomada de los libros con la verificación de las afirmaciones y es en pesos ¿sí? bueno buenos días aquí el auditorio es tan grande que acá gracias por las señales gracias algunas sociedades para evitar crear uniones temporales están trabajando con una modalidad que se llama contratos de cuentas en participación pregunta ¿ese contrato de cuentas en participación es una operación conjunta? la siguiente pregunta ese contrato de cuentas en participación es el único que está arreglado en el código de comercio es el único contrato de aquellos contratos de colaboración que uno podría decir son típicos porque los abogados dicen es que los demás son atípicos ¿por qué? porque no está arreglado el de cuentas en participación sí no nos habían hecho la pregunta ¿cómo lo llevábamos antes en cuentas de orden? no todo lo del contrato de cuentas en participación pues contrato de cuentas en participación unión temporal consorcio patrimonio autónomo llave en mano todos los que se les ocurran de los contratos de colaboración tienen que establecer con claridad si es una operación conjunta o es un negocio conjunto y las normas nos llevan a eso y lo que le van diciendo es oiga mire para que sea un yo estoy resolviendo es consultas el consejo técnico me va a regañar ya han resuelto varias consultas porque recuerden que los supervisores no podemos resolver consultas con interpretación de normas con estos nuevos decretos reglamentarios por ley si ustedes tienen una consulta de este tipo hay que enviársela al consejo técnico entonces como están grabando doctor Wilmar doctor Luis Henry doctor Daniel discúlpenme por lo que voy a decir no estoy reteniendo una consulta tendremos que mirar en cada uno de esos contratos de colaboración si se está sujetando o no a cada una de estas normas entonces tengo que evaluar si tengo el control o si tengo control conjunto y eso genera si tengo negocio conjunto estos contratos de cuentas en participación cada vez tendrán que ser discúlpenme los abogados más claros porque a veces tomamos esos contratos de cuentas en participación o algunos contratos de colaboración y no sabemos quiénes son los partícipes en qué porcentaje realmente están participando cómo se toman las decisiones si es que yo tengo estoy sujeto a la exposición de las obligaciones de activos y pasivos o si es al final cuando se liquida el contrato que tengo una ganancia o una pérdida por la alicación o los activos netos de ese contrato si no tengo todos esos elementos va a ser muy difícil poder decir esto es operación conjunta esto es negocio conjunto o esto es algo que yo controlo porque le pueden salir las tres vaya a acuerdos de no acuerdos de reorganización acuerdos conjuntos acuerdos conjuntos y entonces usted empieza a decir bueno yo voy a mirar si lo clasifico una operación conjunta negocio conjunto tengo control conjunto tomo las decisiones por unanimidad tengo influencia significativa en el resultado realmente son mis activos mis pasivos y mis propios ingresos o son activos conjuntos y entonces debo explicar el método de participación o puede ser que todo eso no sea y usted en un contrato de cuenta de participación ¿se acuerdan de eso del oculto y del gestor y de que yo soy el que puede ser que usted más bien controle y entonces si yo controlo tengo que consolidar ¿sí? pero es el contrato el que me debe generar todo eso el análisis del contrato me va a decir cuáles son los derechos cuáles son las obligaciones cuál es mi participación y cómo se toman las decisiones de ahí de todo el trabajo que hagamos ahí vamos a mirar si es un acuerdo conjunto es una operación conjunta o un negocio conjunto o tengo el control buenos días buenos días mi pregunta está dirigida básicamente es para el envío de información que deben hacer las empresas que están en estado de reestructuración deben enviar información trimestral a la super pero yo quisiera saber si ya está habilitada la página para hacer envío por medio del XBRL o cómo lo debemos hacer bueno así como ustedes las dificultades del supervisor son grandes porque nosotros estamos pasando todo nuestro informe a una plataforma nueva no están todos los informes y en este caso el de acuerdos todavía no está el año pasado tuvimos una contingencia con aquellos que tenían grupo 1 y pasaban a NID y nuestros informes todavía no estaban la cubrimos han presentado información en formato comercial decimos formato comercial al papel este año ya tenemos el informe próximamente tal vez este mes en agosto sale la circular nueva y salen los informes nuevos grupo 2 y es importante la pregunta grupo 2 ya está en NIPIME tiene que presentar su información en ese formulario y la circular más o menos cuando saldrá está para la firma esperamos que pronto les va a indicar la forma y términos que van a tener que presentar la información recuerden toda la sociedad en acuerdo ya con NIPIME allí no van a encontrar van a encontrar estas un TIC van a encontrar las estructuras casi casi iguales a las que vieron hoy con Juan Carlos entonces van a tener que tener todos esos mapeos de su información para presentar la información es decir que yo no soy de esa área yo soy del área de regulación contable no de materia de insolvencia además lo que esperamos es que sea una solicitud adecuada a la situación que se está presentando y que no tengamos mayores traumatismos ni usted ni nosotros en presentar la información y podamos cumplir los efectos de ley buenos días tengo una organización que inicialmente fue clasificada en el grupo 2 porque todos los parámetros daban para clasificar en grupo 2 nosotros hoy al terminar el 31 de diciembre del 2015 quedamos por topes y todo este estudio quedamos clasificados como grupo 1 al interior mi pregunta es a la DIAN me actualizo como grupo 1 o como grupo 2 y como en el decreto me dice que en la permanencia tengo que durar 3 años donde me clasifique puedo dejar los 3 años y luego pasarme al grupo 1 o ahí tengo esa inquietud siempre hay problema con la DIAN ahora ustedes actualizaron ahorita el RUT ¿cómo lo actualizaron? con base en lo que realmente es su clasificación inicial desde que están haciendo su ESFA desde que hicieron la aplicación por primera vez y siguiendo los decretos reglamentarios y es claro que en los decretos reglamentarios les dice ustedes tienen que permanecer aquí por lo menos 3 años así antes de este periodo tenga estas situaciones que sobrevienen y es que crecí antes tenía mil millones y ahora tengo 100 mil millones vamos a ponerlo así debe permanecer en el grupo 2 por lo menos los 3 años y después si toman la decisión van a pasar al grupo 1 pero tienen que permanecer los 3 años buenos días bueno yo creo que vamos evacuando tal vez la última pregunta ya abusamos de la generosidad y nuevamente doctora Marilena doctor el decano muchísimas gracias por toda esta colaboración buenos días mi consulta tiene que ver acerca con la diferencia que se genera en el resultado entre las cifras NIF que vamos a realizar este año y la comparación fiscal que debemos hacer al final a que hoy durante el 2016 las empresas de grupo 2 van a dar un resultado NIF en diciembre y para pues como efectos fiscales seguimos aparte vamos a dar otro resultado fiscal para la comparación de las bases fiscales contra las bases NIF y la aplicación del impuesto diferido en las partidas que no tengan que ver con el ORI vamos a tener que reconocer un ingreso o gasto en el resultado por efecto de esa comparación la pregunta más bien es un traslado que viene desde la junta cuando se presenta y es porque tengo que afectar el resultado cuando realizo la comparación entre balances NIF y fiscal si la norma me dice que aún no están unidos que aún los dos deben ir por marcos diferentes pues no sé no tengo claridad cuál es el efecto que usted está llevando la contabilidad por esas comparaciones a no ser que sea el efecto del impuesto diferido porque para nada ahorita estamos completamente separados y que hay ahí si estamos hablando del resultado del ejercicio que al terminar con 2649 les contaba tuve yo un resultado del ejercicio pero al terminar con NIF como vamos a poner un ejemplo activos biológicos se acuerdan que les decía que afectaba la evaluación el resultado del ejercicio esos son ingresos dentro del estado de resultados del periodo con 2649 no los tenía entonces esa utilidad puede ser más grande ¿qué tengo que hacer? un ajuste ¿cómo hago ese ajuste? como dice el boletín tienen que entrar al boletín ¿qué hemos definido? a ganancias acumuladas para poder generar el ajuste y cuando ustedes vayan a la distribución del dividendo lo hagan realmente por el resultado con NIF pero pueden distribuirse el resultado del 2649 porque no se les impide el efecto y eso ya debió haber pasado en las compañías digamos cuando ustedes fueron a distribuir cuando fueron a aprobar los estados financieros este año allí fueron y presentaron los estados financieros de fin de ejercicio con 2649 y la utilidad con 2649 y tomaron decisiones con respecto a esa distribución del dividendo con esa utilidad pero ya debieron de haber hecho el ajuste también llevando la diferencia a ganancias acumuladas lo que nosotros hemos recomendado es cuidado con esa distribución de esas utilidades ¿sí? porque si me dio más en 2649 y menos en NIF de pronto me estoy distribuyendo más utilidades de las que debería haberme distribuido en ejercicios anteriores ahora en cuanto a lo que son las bases fiscales y las bases contables pues únicamente las tenemos en cuenta para efectos del impuesto diferido y claro el impuesto diferido me afecta en la aplicación por primera vez ganancias acumuladas en la mayoría de los casos no en el de la revaluación pero en los años siguientes me afectan resultados ¿sí? ese impuesto diferido y como lo hemos tenido siempre con 2649 si lo hubiéramos hecho con el mismo resultado pero de una manera diferente siempre me ha afectado resultados y son resultados contables no son resultados fiscales bueno les agradecemos mucho la última la última pregunta qué pena bueno la última acá acá arriba arriba en la baranda qué pena qué pasa con las empresas de grupo 2 que muy juiciosos hicieron su nota de ajustes a primero de enero de 2015 previendo que debían llevar la contabilidad bajo NIF durante su año de transición primero de enero de 2016 anulo la nota de 2015 y hago nuevamente no entendí hice mi nota de ajustes a primero de enero de 2015 hicimos todos los ajustes cuando me correspondían a primero de enero de 2015 hice mi ESFA con el ESFA pero yo tengo o sea según entendí hace un momento tengo que hacer a primero de enero de 2016 mi nota de ajustes entre la contabilidad local y NIF porque a partir de 2016 es que yo llevo oficialmente mi contabilidad bajo NIF y es cuando voy a imprimir libros oficiales bajo NIF ese efecto del ajuste pues ya yo lo dejé en la contabilidad el primero de enero de 2015 tengo que volverlo a hacer ahora mira en la contabilidad en 2015 no iba a haber hecho nada con efecto de NIF pues se supone que yo debía llevar mi año de transición bajo NIF bueno es muy bueno para aclararlo ¿cierto? estamos en 2016 cuando nosotros el año pasado hicimos el estado de situación financiera de apertura fue primero de enero del 2015 ¿qué estábamos convirtiendo el primero de enero del 2015? los estados financieros en 31 de diciembre del 2014 este era el año en que yo hacía los ajustes y en el que yo hacía el ESFA pero eso no es contable estamos en un periodo en que hago la aplicación por primera vez y tengo mis ajustes para saber cuál va a ser la implicación que tengo sigo llevando esos esa información hasta 31 de diciembre del 2015 donde he afectado la contabilidad muchos tuvieron la facilidad de tener en sus programas contables que tenían los dos movimientos tenían el de nivel de 2649 ¿cierto? cuando yo hice esos ajustes iniciales llegué a diciembre 31 del 2015 31 de diciembre del 2015 generé los estados financieros con 2649 y libros de contabilidad con 2649 fueron los aprobados o no por el máximo órgano social y donde tomaron todas las decisiones ¿qué pasó con NIF? pues yo llegué con unos saldos en 31 de diciembre del 2015 y ahí en ese momento cuando cerré la contabilidad con 2649 emití esos estados financieros hago el comprobante de ajuste que ingresa a la contabilidad con los saldos en 31 de diciembre del 2015 ¿bien? no debía haber hecho antes nada con respecto a la contabilidad estábamos en el año de preparación obligatoria en el año de aplicación por primera vez en el año de transición y en el año de aplicación obligatoria de la norma a partir de 2016 cuando cerraron 2649 es el primer comprobante de ajuste que lo llevo allí ¿sí? pero para efectos comparativos era necesario cerrar NIF 2015 claro toda la transición tienen que haberla hecho para poder compararlo y presentarlo ya en el 2017 ok gracias bueno muchísimas gracias a todos y una vez más a ustedes la universidad y una vez más